Para poder ampliar la atención a la población en temas de salud y educación, el Gobierno Municipal de Ciudad Fernández da seguimiento a los trámites para la donación de predios. Uno de ellos es el Centro de Recursos de la Información para la Atención Educativa Especializada, CRIE, el cual brindará atención a personas con discapacidad, informó el presidente municipal, Marco Antonio González Jasso. Está ya preautorizada, ya ha trabajado con el Cabildo, una donación para hacer el CRIE. El CRIE es el Centro de Recursos de la Información para la Atención Educativa Especializada. Es un centro donde hay expertos en discapacidad en diferentes áreas y ellos a su vez le enseñan a los maestros de las diferentes escuelas, las 104 escuelas que tiene nuestro municipio, para que el maestro sea capaz de dar educación inclusiva. Esto quiere decir que cualquier niño con algún tipo de discapacidad puede ir a cualquier escuela. Es una gran función la que desarrolla el CRIE. Esa ya está preautorizada, ya tenemos preparado todo, pero ha faltado un trámite por parte de la Secretaría de Educación, que estamos en proceso. Prácticamente esta es la única donación que ha hecho nuestro gobierno municipal totalmente formal. El síndico municipal David Alejandro González Pérez expresó que estas donaciones son apegadas a la ley y cada asociación civil debe cumplir con la documentación en regla. Pues ha cumplido con todo el protocolo. Realmente nosotros debemos de aseverar la existencia de documentos públicos que nos brinden y brindemos a ellos la certeza jurídica de lo que estamos donando está limpio legalmente, está libre y que sobre todo existe una finalidad social detrás de esa donación y que las personas que ocupan este puesto de solicitantes lo hacen con una intención social. Entonces ahí nada más estamos esperando la tramitología, lo que se requiera nada más de esperar por parte de la notaría pública la protocolización de la subdivisión respectiva para así estar completos en cuanto al expediente que nos demanda el número 95 de la ley orgánica del municipio para en cuanto a los trámites y procedimientos de donaciones municipales. El primer edil recordó que existe el trámite para la donación del predio que ocupa la jurisdicción sanitaria en este municipio sin embargo se encuentra detenido por trámites federales. Han sido muy pocas, ha sido esta y se donó también el espacio para que se realizara la jurisdicción sanitaria no se ha terminado el trámite, aquí depende mucho del recurso federal que tenga. Finalmente el alcalde puntualizó que en lo que va de su administración la única donación consolidada y apegada a lo que marca la ley fue el predio donado a la asociación gnóstica y entregado en sesión de cabildo. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.